¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy le vamos a entrar a un tema un tanto polémico y ustedes ya habrán visto bastantes videos en redes sociales y notas, tanto en diarios impresos, diarios en línea, noticieros por televisión, noticieros por internet y nos vamos a ir al caso de este repartidor de bimbo que fue grabado sustrayendo algunos productos de una tienda de un señor de la tercera edad lo sorprendente es que no era el primer video, este era el segundo video en el cual era captado este señor además de que tenía una denuncia por acoso sexual en contra, este acoso era en contra de una de las hijas del dueño de la tienda ustedes verán en Animal Político que hay una nota al respecto peor aún, ahora se han dado a conocer otros videos de otros repartidores que incurren en las mismas prácticas de sustraer productos mientras los dueños de las tiendas están distraídos y están haciendo otra situación ahí esto ya nos habla de que hay una dinámica constante que probablemente sea de estos consejos que se dan entre trabajadores de mira si haces esto puedes ganar más y etcétera, etcétera, etcétera les comentaba que además ya han estado saliendo otros videos respecto a esto, otros trabajadores de bimbo que han sido descubiertos realizando este tipo de trampas pero lo que me preocupa es lo siguiente mientras he estado yo repasando ya en Twitter me encontré al principio yo consideraba un tuit poco afortunado de una persona que se llama Giovanni Giovanni, déjenme ubicarlo porque hace rato yo vi este tuit Giovanni Aguirre, hace una publicación interesante que al principio me pareció a mí muy desafortunada dice el empleado de bimbo roba por la precarización de su salario, no por gusto el verdadero ladrón es Lorenzo Servitje, acaparador de la riqueza ahora también me parece preocupante que gente en Twitter siga hablando de Lorenzo Servitje como explotador cuando Lorenzo Servitje falleció en el año 2017 hay que actualizar nuestra información y nuestros datos respecto a ciertos temas en un principio uno puede no estar de acuerdo y decir bueno es que aquella persona que tiene valores no se atreverá a robar a otro de sus semejantes porque siempre estará primero la ética y la moral vamos a ver lo siguiente porque después ya otras personas se lo tomaron a broma y empezaron a hacer publicaciones de esas que hacen los trolls tomando un tuit original y cambiándole, ahí ya no decían que el culpable era Lorenzo Servitje sino Mickey Mouse y etc pero en estas capturas de pantalla que yo les he puesto, ya les puse yo la de este muchacho de su tuit, empecé a encontrar alguna información adicional obviamente esta curiosidad que nos mueve para ver más del tema de el proceder de las empresas de Lorenzo Servitje ¿qué pasa? empecé a encontrar algunos tuits interesantes uno que es de España que dice, bótalo otra vez Sam ese es el nombre de quien está publicando dice lo siguiente hola Grupo Bimbo, ¿andamos sacando el látigo o qué hace? viene el hashtag esclavitud, hashtag precarización esto es de un diario electrónico español que se llama el diario de Cantabria.es bueno, ¿por qué es interesante el tema? resulta que Grupo Bimbo ha tenido una expansión muy grande tanto en Latinoamérica, en algunos países de habla inglesa y en España esta empresa ha ido absorbiendo grupos locales de panadería los ha comprado bueno, en esto del diario de Cantabria me quiero hacer el siguiente comentario para que empezamos a ver la parte interesante y problemática nosotros no nos preguntamos cuáles son las condiciones de trabajo de esta gente que labora en Bimbo pero lo que yo veo aquí en el diario de Cantabria que aparte tiene un apartado que se llama laboral dice, Bimbo considera razonable la jornada laboral de 60 horas semanales para sus repartidores bueno, aquellos que se interesan por esto sabrán que una jornada laboral normal de 8 horas diarias aproximadamente puede ir de 40 a 48 horas lo recomendable sería 40 horas semanales de trabajo de una jornada de 8 horas ya cuando estamos hablando de una jornada laboral de 60 esto quiere decir que ya no estamos contando de lunes a viernes, sino de lunes a sábado incluso más sumándole ya estamos haciendo la cuenta como si fueran 8 horas pero acá no sabemos precisamente cuántas horas tiene que elaborar un empleado repartidor de Bimbo este se me hizo interesante ver porque esto es en España donde dice que Bimbo amenaza a 33 repartidores en Cantabria de despedirlos si no firman algo que se llama un acuerdo de interés profesional un AIP al parecer es una cláusula contractual que tienen que firmar y que los obliga a trabajar 60 horas además de que tienen una remuneración muy baja aquí nos está hablando de que Bimbo absorbió a otra empresa panadera que se llamaba Pan Rico y lo que ustedes leen aquí es para helar la sangre dice Bimbo no quiere repartidores quiere esclavos esto es en España señores bueno dentro de esta misma línea de tweets además de encontrar este en España acerca de Bimbo me encontré otros de Argentina nada más que estos son todavía más viejos uno es del año 2017 del 4 de enero y el otro es del año 2016 bueno del 30 de diciembre están como en un periodo cercano pero fue en el 16-17 2016-2017 lo que estoy viendo aquí en la publicación es algo que dice del diario electrónico Rosario Plus dice el horno no está para bollos trabajadores acusan a Bimbo de precarización y competencia desleal ok ya habíamos visto una publicación en España ahora nos vamos a Argentina porque allá Bimbo también se expandió y absorbió un grupo de alimentos denominado Fargo los trabajadores obviamente en su compañía original tendrían algunas condiciones laborales diferentes y probablemente más benéficas en cuanto llega Bimbo que parece que fue en el año 2011 cuando absorbe esta empresa argentina empieza a cambiar obviamente las condiciones algo similar a lo que vimos en España voy a tomar un fragmento porque obviamente la problemática que hay en Argentina no me es tan conocida pero tomo un fragmento de esta nota de este diario que es la que me parece muy importante porque lo que menciona de Bimbo dice desde el 2011 viene aplicando políticas abusivas para tratar de sacar del mercado a los distribuidores hay competencia desleal hay condiciones abusivas en contra de los trabajadores y el que estén haciendo este señalamiento tanto en España como en Argentina de la precarización del trabajo y de la esclavización de los trabajadores me parece sumamente importante porque aquí en México desconocemos cómo funciona Bimbo a menos que conozcamos a alguien que trabaje ahí y nos pueda platicar por eso me regreso otra vez a lo del Twitter que me pareció desafortunado porque en este momento todo el mundo quiere crucificar al trabajador de Bimbo a este señor que quedó grabado en video ya tuvo dos videos una demanda de acoso sexual que no procedió que porque no hubo tocamientos lo cual me parece grave porque ya sabemos que la justicia de este país trabaja con flojera no le gusta atender a la gente como nosotros solamente atiende a gente con muchos recursos económicos o altos funcionarios pero a nosotros no nos pelan bueno ya que está puesto sobre la palestra este asunto tanto del trabajador como de Lorenzo Servitje que por cierto fue uno de los que boicoteó ustedes se acuerdan del canal 40 ya teníamos un video de lo de Marcial Maciel cuando hubo el caso de canal 40 que iban a sacar la investigación en contra de Marcial Maciel Lorenzo Servitje fue uno de los promotores de este boicot en contra del canal 40 bueno este señor ha hecho una fortuna y tengo un amigo que tiene un dicho muy afortunado probablemente sea de alguien más pero creo que él lo resumió de una manera muy concreta y muy correcta nadie se hace rico siendo buena gente este señor se ha hecho de una fortuna increíble es uno de los hombres más ricos de México ha ido expandiendo su imperio panadero ya lo dije yo en varias partes de Latinoamérica en algunas partes de países de habla inglesa y en España y todos denuncian o la mayoría porque parece que lo aplica donde es muy posible violar las leyes laborales de otros países esto de condiciones lesivas en contra de sus trabajadores por eso les digo tendríamos que saber por parte de los trabajadores de BIMBO cuáles son sus condiciones porque estamos viendo que en España tiene una jornada de 60 horas de trabajo con unos salarios al parecer muy bajos y aquí en México hemos visto este video y les decía yo nuestra emoción nos lleva a condenar de inmediato ya les dije hay otros videos de otros repartidores hay otro otro video de este señor que ya había sido acusado hasta de otra de otra cosa que tenía que ver con el acoso pero no hay que echar en saco roto y hay que buscar más información porque yo no voy a disculpar a las personas que se dedican a robarle a otros pero si las condiciones laborales los están arrojando hacer esto porque les comento si hay varios videos de varios repartidores esto quiere decir que es una práctica común porque diablos es una práctica común todos fueron a la misma escuela de delincuencia organizada o son consejos que se pasan entre ellos para obtener un ingreso extra que probablemente por ahí va el asunto tendremos que analizarlo no quiero dejar este tema de BIMBO porque parecería muy banal pero aquí lo que estamos relacionando son condiciones laborales muy adversas en contra de los trabajadores jornadas de trabajo extenuantes y que además se replican en otros países a donde se ha ido esta empresa esto quiere decir que este señor se ha hecho millonario con base en la desgracia de otros aprovechándose de otros por ahí después les voy a recomendar un video que salió en Deutsche Welle esta televisor alemana que tiene un canal de YouTube muy bueno que saca documentales donde trata precisamente este tipo de temas la falta de oportunidades la precarización la desigualdad pero donde creen en el mismo Alemania que uno pensaría que es un país bueno si es de primer mundo pero que tendría que tener condiciones más favorables para los trabajadores y no es así antes de cerrar esto volvemos a hacer un comentario muy necesario para este canal podemos tomar los temas y verlos de una manera muy sumer y por encimita como se ve en la mayoría de los medios de comunicación o de otra forma que es lo que nos interesa que la ciudadanía también vaya desarrollando investigar las posibles causas y consecuencias también de este tipo de acciones bueno vamos a dejar el tema hasta aquí mañana vamos a tener un tema más interesante porque vamos a abordar lo de José Gutiérrez Vivo ustedes recordarán me parece que le debemos un video además porque si bien Carmen Aristegui tuvo bastante apoyo cuando salió de los medios el señor José Gutiérrez Vivo no tuvo ese mismo apoyo fue menor y me parece que la sociedad está en deuda con este gran periodista que ha hecho una labor desde hace muchos años que cambió que cambió así lo digo tal cual la forma de hacer noticieros matutinos que tengan muy buena noche muy buen día muy buena tarde dependiendo de la hora que vean este video les mando un gran abrazo su amigo Arturo Lechuga a los sanos de ustedes se despide no se olviden de suscribirse al canal síganos en nuestras redes sociales porque estaremos publicando contenido constantemente recuerden que las personas informadas y organizadas siempre tendrán mejores resultados que aquellos que nos llaman pejechairos nunca se olviden de suscribirse no saludo muchas gracias gracias y espero que adiós también Gracias. 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 Gracias.